Actividades de español para extranjeros Expresiones usadas en español y contadas por español natural Expresión, vísteme despacio que tengo prisa Esta expresión también es conocida como vísteme despacio que voy deprisa la cual veremos a continuación en detalle como parte de algunas de las actividades de español para extranjeros que te proponemos realizar en español natural con el fin de que conozcas más sobre el español de uso cotidiano y hagan parte de tu aprendizaje Visita nuestra página www.espanolnatural.com o www.naturalspanish.com y descubre por ti mismo lo que te proponemos Existen muchas historias sobre su origen Una de ellas se refiere a Fernando VII, rey de España Un día cuando su ayudante trataba de ayudar al rey a vestirse para una reunión muy importante a la que debía asistir este por querer hacer las cosas rápidamente se equivocaba y no lograba terminar su labor El rey al ver su afán y torpeza exclamó Vísteme despacio que tengo prisa Lo único cierto es que todas las historias sobre su origen coinciden en recomendarnos que no es bueno hacer las cosas apresuradamente y nos propone guardar la calma cuando tenemos mucho afán o prisa en hacer algo o lograr un objetivo De esta forma, si vamos despacio, daremos pasos seguros evitaremos errores y lograremos que todo finalmente salga como esperábamos Existen otras expresiones similares menos conocidas o usadas como las siguientes Andar despacio si quieres llegar temprano Paso a paso se va lejos Quien va despacio y contiento hace dos cosas a un tiempo Algunas situaciones de la vida cotidiana en las que podríamos usar esta expresión serían Pedro, esta noche el restaurante estará lleno Aún no tenemos todo lo necesario para preparar todos los platos El chef aún no llega y la persona que hace el aseo está enferma No he hecho sino correr de aquí para allá sin solucionar nada Pedro, muy calmadamente, le dice a su colega No te preocupes, vístete despacio que tienes prisa Dividámonos las tareas y solucionemos una por una y verás como todo saldrá bien Sofía tiene la costumbre de dejar todas las tareas de la universidad para última hora Cuando llega el momento de entregarlas se estresa y no sabe por dónde empezar Comienza a hacer un poco aquí, un poco allá Se equivoca y no logra terminar ninguna Su madre, al verla tan apresurada, le dice Haz una cosa a la vez, ve paso a paso y así lograrás terminar de hacerlo todo Vístete despacio que tienes prisa Trata de aplicar esta expresión en alguna situación que te haya sucedido Esta es otra de las actividades de español para extranjeros que te sugerimos en español natural la cual te ayudará en tu aprendizaje de manera fácil y espontánea Recuerda suscribirte de manera gratuita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!